La actualidad de esta Phalaenopsis, ya ella está botando sus flores de esta vara floral, pero en otros videos, ella es la que son dos, en otro video le hice cuando ella tenía estas varitas más pequeñas, que incluso en una ni me había dado cuenta que venía ella, entonces miren cómo va ella, ya comenzaron a abrir sus botones, de una no han abierto, pero ahí va, miren cómo van sus raíces, que yo la tengo en un poquito de vitamina B1, ha echado raíces por los lados, y miren cómo está por este lado, y así por ahí, ella ha echado hojas nuevas, y por aquí miren cómo van sus raíces, miren esa cómo está ahí, también grandísima, está bastante larga, y como tengo un gato, y el gato a veces se encarama por aquí, digo déjame hacer el video ahora, por si acaso el gato va y maltrata las varas florales, pues esa es la actualidad de ellas, y bueno, esa técnica a mí me ha dado resultado, y pues la dejo ahí, aquí tengo esta otra, que también lo menciono en otros videos, y miren sus raíces, que bella, cuántas raíces por los lados ha echado, y ya miren también tiene una vara floral, aquí están sus botones, y así están, la mayoría de mi falenopsis, si le puedo poner alguna raíz en agua, lo hago, agua con vitamina B1, miren, aquí ella está echando una nueva, esta la tengo en recuperación, y miren cómo va, está echando esa hojita nueva, pues aquí le dejo, y que pasen buen día, y feliz año, hoy es diciembre 30, 2021, pasen buen día, gracias por ver el video, bye.